... Comenzábamos el mes de noviembre dando cuenta de las obras de mejora de la carretera del área ganadera. El gasto de esta obra subvencionada por la Diputación de Teruel asciende a 35.000 euros. Son alrededor de 8 kilómetros muy transitables ya que por su situación se encuentran en sus proximidades ganaderías, granjas y campos... ...que tanto ganaderos como agricultores suelen frecuentar. Está muy mal, yo no había visto un camino tan mal. Pues nos llevará un par de días más seguro. Cruz Roja celebraba a nivel provincial el Día de la Banderita. Voluntarios y miembros de esta entidad recorrían las calles principales de Andorra con sus huchas para que la gente se sume... ...aportar su granito de arena con el único fin de ayudar a la gente que lo necesita. Está destinado sobre todo para todos los proyectos que tenemos en Cruz Roja... ...y para cosas de ayudar a todas las personas indigentes que no tienen... ...para darles alimentos, en fin, para todas estas cosas y todos los proyectos que tenemos en Cruz Roja. La televisión local de Andorra se encontraba inmersa en la grabación de los diferentes spots... ...para la campaña del Día de la Violencia de Género. En este proyecto están involucradas entidades comarcales y locales. Todos unidos bajo el mismo eslogan. De la violencia se sale, cuenta conmigo. De la violencia se sale, cuenta conmigo. La violencia se sale, cuenta conmigo. Izquierda Unida presentaba una proposición no de ley... ...en las Cortes de Aragón, con motivo de las subidas de agua del Ebro. Sostienen que hay que garantizar que el agua del Ebro llegue a nuestras comarcas... ...para poder tener un futuro. Desde Izquierda Unida se ha presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón... ...con el motivo de la subida de aguas del Ebro. Andorra está preocupada en conjunto con las cuatro localidades restantes... ...que constituimos la mancomunidad de aguas del Ebro... ...con el fin de poder subir agua para poder adecuar nuestros polígonos... ...y poder garantizar un suministro de agua para la industria. La primera fase de la elevación de aguas del Ebro ya está... ...se ejecutó con 27 millones de euros... ...y tenemos la preocupación y las dudas de que sin la segunda fase... ...la primera fase no va a tener ningún sentido. Varios socios de la cooperativa del Campo Salmacario se reunían en asamblea... ...para elegir a un nuevo presidente tras la dimisión de Isidro Ciércoles... ...que llevaba en el cargo más de 25 años. Se presentaba un único candidato a la presidencia... ...así salía elegido Daniel Félez, un joven andorrano dedicado a la agricultura. Claro, pues se va a intentar vender más aceite en el pueblo... ...porque se ha perdido mucha comercialización... ...y luego intentar pagar las olivas más caras... ...que están pagándose muy baratas... ...cambiar un poco la infraestructura de la cooperativa... ...porque la pesada es muy lenta... ...y de todo un poco. Andorra retrocedía en el tiempo a mediados de noviembre... ...nos remontábamos a la época en la que los íberos habitaban nuestra comarca... ...se celebraba por quinto año consecutivo la Feria Ibera La Cuérter... ...que este año contaba con un presentador de excepción... ...el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla... ...un personaje carismático que además tuvo la oportunidad de cumplir un sueño... ...conocer al pastor de Andorra. El balance de esta última edición de la feria era muy positivo... ...una feria que está más que consolidada... ...ya que la gente se ha implicado considerablemente... ...una de las novedades de este año era el cambio de ubicación... ...ganando en amplitud... ...ya que fue trasladada a las inmediaciones de la estación de autobuses. Bueno, lo único que hemos comprado la caseta nueva... ...y hemos preparado así en un poco... ...todo esto, un poco más... ...sí, sí, esto ya lo hemos comprado nosotros ya para siempre. ¿Y coméis y cenáis aquí estos días de feria? Sí. ¿Y cómo la encargáis? ¿Lo preparáis vosotros? Eh, no, preparamos nosotros un poco el primer plato picoteo... ...y luego el segundo sí que hemos ido al Eurocatering... ...a pillar los platos, los menús. Una noticia que caía como un jarro de agua fría en el ayuntamiento... ...era que las eléctricas tenían dos años más... ...para decidir si apostaban por el carbón. El gobierno daba una moratoria hasta octubre de 2015... ...para que aprueben las inversiones necesarias en las térmicas. Pues hombre, pues la reacción del Ayuntamiento de Andorra... ...como no puede ser de otra manera... ...pues una noticia muy nefasta para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Independientemente de que luego se invierta o no se invierta... ...el problema es que la gente va a vivir dos años más... ...dentro de una incertidumbre que no se merece. Y en ese sentido, pues nosotros como ayuntamiento... ...vamos a solicitar otra reunión con Endesa... ...para que nos informe de esta nueva situación. Un falso techo del Centro de Salud de Andorra se venía abajo. En ese momento estaba pasando consulta... ...el fisioterapeuta Juan Carlos Morales. Por suerte no hubo que lamentar daños personales. Enseguida se daba parte a los servicios del Salud... ...y se tomaban las medidas oportunas. Bueno, estaba aquí con un paciente sentado... ...explicándole un poco lo que íbamos a hacer... ...y en ese momento, sin previo aviso... ...pues se desplomó el falso techo... ...de, como podéis ver aquí, de la sala del gimnasio. No, no hizo ningún tipo de mención... ...y realmente, pues cuando nos dimos cuenta... ...todo ocurrió en décimas de segundo... ...y por suerte, tanto para mí como para... ...sobre todo para el paciente... ...pues digamos, estábamos en los sitios donde no nos pasó nada. En el mes de noviembre se celebraba el primer encuentro... ...de personas emprendedoras de la comarca... ...un evento que se ha llamado Próximos Juntos Somos Más. Esta actividad se inscribía en el plan de fomento... ...del emprendimiento puesto en marcha en la comarca... ...con el apoyo de LIAF y Adibama durante el año 2013. Pues es el primer encuentro de personas emprendedoras... ...de la comarca de Andorra Ser de Arcos y Alrededores... ...que es un poco casi el colofón final... ...de lo que está siendo Oxígeno para tu idea... ...que es el plan de fomento del emprendimiento... ...que ha puesto en marcha la comarca de Andorra Ser de Arcos... ...con el apoyo del Instituto Aragones de Fomento y de Adibama. La Concejalía de Emprendimiento y Energía... ...llevaba a cabo una jornada de fomento... ...de la cultura emprendedora en los colegios. En estos talleres los alumnos... ...hacían de empresarios... ...que debían sacar adelante un establecimiento... ...inventaron productos y a través de una página web... ...los desarrollaron. Pues la finalidad un poco más que lo que es la emprendeduría... ...entendido como el montaje de empresas o del mundo empresarial... ...está enfocado a la creatividad y la innovación... ...es decir, tenemos que ir un poquito de la escuela tradicional... ...del aprendizaje enlatado de los libros... ...y ir un poquito de la mano de la sociedad. Los músicos de Andorra honraron a su patrona Santa Cecilia. Como todos los años, la banda municipal de música... ...ofrecía un concierto en el espacio escénico. También protagonizaba el tradicional pasacalles... ...por las calles de Andorra... ...y participaba en una misa en honor a Santa Cecilia. La Caja Rural de Teruel colaboraba un año más... ...con la comarca de Andorra... ...en este caso con 3.000 euros... ...para el mantenimiento de los parques culturales. Esta colaboración es fruto del compromiso de Caja Rural... ...con la provincia de Teruel... ...una aportación económica que se repite cada año... ...en la medida de sus posibilidades. Pues Caja Rural siempre ha estado... ...dentro de la disponibilidad que ellos tienen... ...y que la comarca como tal entiende... ...su colaboración en aquellas ayudas que le hemos solicitado. Nosotros tenemos prácticamente establecido con... ...no prácticamente, es una cosa que la vamos haciendo... ...a lo largo de todos estos años... ...es que Caja Rural colabora... ...y ellos lo saben y así lo tienen estipulado... ...con el mantenimiento de los parques culturales... ...aunque en otras ocasiones... ...caja rural pues ha colaborado en otros proyectos... ...diferentes dentro de la comarca... ...no sólo en este. La Junta Directiva de la Ruta del Tambor y el Bombo... ...elegía el cartel anunciador de la Semana Santa 2014... ...se elegía en Calanda... ...y se hizo con el premio a la fotógrafa... ...de la Puebla de Ijar, Beatriz Bordonava... ...por su obra palillera. La actuación de Nacho del Río y Beatriz Bernal... ...fue un éxito absoluto... ...el Salón del Espacio Escénico... ...que llenó diamantes de la Jota... ...que disfrutaron con estos dos Joteros... ...que ofrecieron los cantos más puros de la Jota... ...desde finales del siglo XIX... ...hasta nuestros días. ¡Gracias! 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 La verdad es que nos sentimos contentos y orgullosos... ...por ese respaldo social que tenemos... ...y la verdad es que para nosotros el estar arropados... ...nos incentiva mucho más para seguir en esto... ...y para crecernos a la hora de actuar. El día 25 de noviembre se celebraba el Día de la Violencia de Género... ...se organizaron varias actividades... ...que comenzaron con unas mesas informativas... ...que se instalaban en la calle Ramón y Cajal... ...después tenía lugar el acto central... ...en el que se leían poesías alusivas al día. No es fácil cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón... ...pequeños ritos que nos fueron haciendo como somos... ...nuestra vieja taberna, cerveza para dos... ...hay cosas que no arrastra el equipaje... ...el cielo que levanta una persiana... ...el olor a tabaco de un deseo... ...los caminos trillados de nuestro corazón... ...no es fácil deshacer las paletas un día en otra lluvia... ...cambiar sin más de luna... ...de niebla, de periódico... ...de voces, de ascensor... ...las mujeres primorosas, hacendosas... ...buenas esposas... ...pechado de virtudes... ...que deseara mi madre... ...no sé por qué... ...la vida... ...entera he pasado revelándome contra ellas... ...odio sus amenazas en mi cuerpo... ...la culpa que sus vidas impecables... ...por extraño maleficio... ...me inspiran. Los mineros de Mequinenza... ...se encerraban en el Ayuntamiento de Andorra... ...como señal de protesta y reivindicación... ...por su malestar... ...por la decisión de Endesa... ...de no quemar carbón de Mequinenza en la central... ...eran recibidos por la alcaldesa... ...que les apoyó durante los días... ...que duró el encierro. Agradecer al Ayuntamiento de Andorra... ...en cuanto que nos han dado... ...a la gente que se nos ha perdado muy bien con nosotros... ...si habéis subido algún día arriba... ...habéis visto que siempre hay gente... ...siempre nos traen de todo lo que puedan tener... ...por lo tanto, muy agradecidos al pueblo de Andorra... ...en general, por la comarca Sierra de Arco... ...no nos hemos subido al Dariño... ...que tenemos allí 5 o 6 compañeros... ...y alguna compañera, que ya sabía a qué me refiero... ...que nos ha tratado como siempre, como reyes... ...y bueno, agradecerles... ...los 6 días que hemos estado aquí. A finales del mes de noviembre se presentaba la novela... ...El comienzo de la loba... ...de la autora andorrana Noelia Alegre... ...esta novela salió a la luz en el mes de agosto... ...y tras varios meses en el mercado... ...se está vendiendo muy bien. La verdad que no me puedo quejar... ...para ser el primero, se está dando a conocer en todo el mundo... ...la editorial como la tengo en Estados Unidos... ...me abre muchas puertas... ...entonces no me está yendo nada mal... ...para ser el primero, mucha gente se está poniendo... ...en contacto conmigo... ...para comprarlo, para que lo firme... ...para la presentación, para todo. Comisiones Obreras de Andorra rendía un homenaje póstumo... ...a Miguel Carrasco, el Madriles... ...al acto asistían emocionadas y agradecidas... ...su viuda e hijas... ...se trató de un acto sencillo... ...en el que se habló y se halagó de la persona... ...tan querida por todos los asistentes. Hablar de ti Miguel... ...es hablar de los encierros de las minas... ...que momentos más duros e inolvidables... ...de huelgas, de batallas... ...en toda la minería de Aragón. La Asociación de Enfermos de Alzheimer... ...y otras demencias del Bajo Aragón... ...inauguraba nueva sede... ...abandonaban su antigua ubicación... ...en la sindical... ...y ahora los podremos encontrar... ...en el antiguo edificio de las monjas... ...un nuevo local cedido por el ayuntamiento. Bueno, el traslado de ubicación... ...nosotros llevábamos ya tiempo... ...demandando un local más grande... ...porque parte de nuestras actividades... ...las teníamos que hacer en otros locales... ...por ejemplo, teníamos que hacer en el hogar de pensionistas... ...hacíamos la relajación... ...teníamos un problema con el tema de merendamos y jugamos... ...ha fluctuado mucho en cuanto a usuarios... ...pero cuando hemos tenido muchos usuarios... ...no nos cabían en la asociación... ...era un problema, las personas mayores... ...pues andan con andadores... ...o tienen a lo mejor con sillas de ruedas... ...con bastones... ...lo cual eso requiere de mucho espacio diáfano... ...para que ellos puedan circular. Andorra era uno de los municipios... ...que más se volcaba en la iniciativa... ...del Banco de Alimentos... ...que consistía en una recogida de alimentos no perecederos... ...varios comercios participaron en esta iniciativa... ...respaldada por varios voluntarios... ...que gracias a su ayuda... ...se pudo llevar a cabo esta gran recogida. Pues vamos, para decirlo que lo entienda todo el mundo... ...esto ha sido una verdadera pasada... ...ha sido, no un río... ...un mar de solidaridad que ya no me sale... ...muy bien... ...agradecidísimo a todo el pueblo de Andorra. En el Polideportivo Municipal de Andorra... ...actuaba el minigrupo del Bajo Aragón... ...compuesto por varios jóvenes... ...alguno de ellos de Andorra... ...esta actuación se incluía... ...dentro de la Semana Cultural del Cachirulo. Se cogieron prisioneros... ...a las doce de la noche... ...se cogieron prisioneros... ...y para mayor dolor... ...se ataron por mis cabellos... ...se ataron por mis cabellos... ...a las doce de la noche... ...a las doce de la noche...